Y es... Por abajo, por abajo... Ok, si es por aquí abajo. Si, si no por abajo, no es por aquí. Aunque la mera verdad no sé por qué me estoy cuidando, dizque del agua. Ya no es tóxica. Agua tóxica. Oye, no lo sé. Ah, mira si puedo llegar por ahí. Oye, sí. Otra célula. ¿Por qué no? ¿Por qué no agarrarla? Que ocupo de la arañita, avísenme. A ver... Ok. Tengo que hacer eso bien. Ahí yo dije no. Pero no si es por aquí. Ok. O sea, lo vamos aquí. Ahí ahora sí apareces, ¿verdad? ¿Colería? Ahora sí apareces. A ver, vamos a ver. Vamos por acá. Aquí ya me pasé. Es por aquí. Ok. Ándale. Ándale. Oh, oh. Tenemos fuego. Eso no me gusta tanto que digamos. ¿Y acá qué tenemos? Ay, más vida. Ay, más vida. Gracias Dios. Un poquito más de vida. Porque así ya nos surgía. Ay, no mames. Ay, ¿sabes qué es lo gacho? Ay, ¿sabes qué es lo gacho? Que me van a exponer hasta la casa... Hasta la casa de sushi. Hasta la casa del sushi. Se murió. Jiji. No es cierto. Tengo que salirme de aquí. Miren para acá. Ahí está. ¿Esto qué hace? No sé qué haga, pero pues lo tengo que activar. De una vez lo activo. Ok. Eso se activa. ¿Qué era eso? No. No quiero eso. ¿Qué era eso? Spirit Well. Ok. Pasaba el juego y para que de una vez... ¡Hala, Winnie! ¿Qué pedo? Ay, no me chingue la amistad que tengo que hacer esto, güey. Si tengo que irme para allá, no mamar. Ah, bueno, ok. Está aquí. Ok. Ya me estaba cagando. Yo dije, no mames, que tengo que traérmelo desde allá abajo. Pero no. Ok. Perfecto. Salvando el jueguito. Y me dieron el logro. Sano y salvo. Guardas de tu partida en todos los pozos de espíritu. Ah, o sea que ya tenemos... Ok, gente. Definitivamente. Ya no lo vamos a acabar. Definitivamente. Y si me matas mejor de una vez, a ver. Mátame mejor de una vez, ya. Creo que me dejaste a one shot, no mames. Ok. 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 Ok, 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 ok. ¿Qué es eso? Chivava, Tux. Vale escamote, Tux, vale escamote. A ver. A ver el merro. Vaya, que buen tirazo le metió este wey. Por si acaso me la llevo para aca. Ok creo que no debía de haberlo venido para aca. Ah pues bien chinga. Darkness Fortress Place. A gates of mo... A tough decision was made. Como que a tough decision? Por que? Por que no decision? Que pedo. Nivel source of war and all its glory was burned. How did it was? If we entered this place, we might never return. Oh vaya. Si entramos no volvemos a regresar, no me importa. Volvamos a ello gente. Última parte, quiero pensar que es del juego. En el fuego, entraste al monte Joro. The land of war and it's close, but the mountain, I have never seen it this way. No la habia visto en este, en este lugar. We have come so far. So much has been lost, but you can't give up now. We must enter the fray. Ok. Que hemos llegado demasiado lejos. A la madre wey. Te valio caca. Quiero pensar que eso no lo puedo tocar. En efecto, no lo puedo tocar. Ok. Por aca no hay nada. No, nomas hay un pinche pedazo de lava. Que no nos va a dejar hacer nada. A la madre wey. Como le hago... Como le voy a hacer. Tengo super salto puñetas. OK. La mera verdad no se a donde estoy yendo, pero... Pues bueno, vámonos hasta arriba La chingada Ah, qué güey Y desde acá, qué pensativo, Tox No, no, no Ah, qué pendejo Ah, ya chingame mejor Un culo, sé qué No, mamen Ah, ya chingame mejor El primero vamos a guardar Ok, por allá no era Ah ¿Qué qué es esto? Ay, no me chingas que hay laberintos por aquí ¿Qué haces aquí? No manches ¿Qué hacen aquí? Ok Esto me huele a GG, gente No quiero llorar La DVD Oh, mames, Naru No me hagas llorar ahorita, por favor No quiero llorar, güey Ah, no No la vi venir No la vi venir, güey Pendejo Yo no hice eso, pero bueno Ah, chihuahua A ver ¿Y qué onda ves HD? Bienvenido Pendejo Tux No mames No, no Alright, these rocks appear unstable through my light we might be able to use them to stop the lava from spreading ok ok y es ok ok get it ok 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 I get it pero tengo que volver a regresar todo hasta abajo para ir ahí ni pedo eso estuvo más cerca y si papá no que easy ni que chingados no mames si esta complicado este este pedo si esta complicado no que sea no que sea si